quieres tener apple inteligencia en español en tu iphone o en tu ipad en este vídeo te enseño cómo hacerlo sumamente fácil así que comencemos antes de empezar cabe la pena mencionar que a la hora de hacer este vídeo para poder tener apple inteligencia en español en tu iphone o en tu ipad tienes que instalar la versión beta de ios 18.4 beta 1 como también la de ipad o es 18.4 y utilizar estas versiones beta puede tener un impacto en la duración de batería de tu dispositivo como también tener algunos errores a la hora de utilizarlo también debes de saber que si quieres regresar a ios 18.3 tendrás que borrar todo lo que está en tu dispositivo así que si no tienes una copia de seguridad en la nube o en tu computadora pues vas a empezar desde cero y perder tus datos así que no olvides de ese factor a la hora de instalar esta versión beta de ios 18 pero bueno si no tienes ningún problema con esto y ya quieres tener apple inteligencia en español en tu dispositivo continuemos con este tutorial para poder tener apple inteligencia en tu dispositivo tienes que tener un iphone 15 pro en adelante y en el caso de las tabletas tienes que tener una con el procesador m1 en adelante o en el caso de la ipad mini la más reciente con el procesador a 17 pro si cumples con esos requisitos lo que tienes que hacer ahora es ir a este enlace que te estaré dejando en la descripción de este vídeo que se encarga del programa de versiones beta de los dispositivos de apple y vamos a bajar hasta la parte final a la hora de poder entonces darle sign up que sería entonces ser parte de este plan de poder tener acceso a las versiones beta una vez inicia sesión con tu cuenta de apple vamos a bajar un poco más a aceptar todos estos términos y condiciones para obviamente tener acceso a estas versiones beta de ios y como puedes ver ya estamos aquí y ahora simplemente lo tenemos que hacer es ahora tocar este botoncito aquí bajar a la parte donde dice get started y ahora seleccionar aquí la parte de en roger ios device que sería pues entonces colocar que este dispositivo que estoy utilizando es parte de esta versión beta de ios 18 para poder instalar estas versiones y ahora vamos aquí a la parte de abrir las actualizaciones beta y te estará llegando aquí a la parte de versiones beta para que entonces puedas descargar la versión de ios 18.4 una vez entonces actives estas versiones beta vamos ahora ir a la parte de actualizaciones y vamos donde dice versiones beta y vamos a seleccionar obviamente la parte de desarrollador beta ios 18 y no es hagas eso cuando regreses hacia atrás estará apareciendo la primera actualización de ios 18.4 como puedes ver aquí pesa en el caso del iphone 15 pro max pesa unos 7.52 gigabytes así que sin duda alguna ocupa bastante espacio así que luego de que se instale esa versión seguiremos con este tutorial luego de que se reinice tu dispositivo pues ahora vamos a poder comenzar con el proceso de activar siri en español aquí estarás viendo el anuncio de que siri pues ahora está en español vamos a darle así a continuar para poder mostrarte cómo sería el proceso de poder activarlo y que funcione perfectamente vamos aquí a la parte de configuración vamos a decir aquí que no y vamos a bajar a la parte de apple intelligence y siri y un detalle bien por la atención como puedes ver aquí en la parte de descripción de apple intelligence aquí te estará diciendo que se estarán descargando los modelos de apple intelligence en español para que funcionen en tu dispositivo pero te está diciendo también que tienes que tener tu dispositivo tanto en wifi como también conectado a la corriente así que asegúrate de tenerlo conectado a la corriente para que se puedan descargar estos modelos de inteligencia artificial otro detalle bien importante es que si por ejemplo no te aparece esto que se está descargando tienes que asegurarte de que en la parte de español escojas estas tres alternativas ya sea español de eeuu español de españa o español de méxico es posible llegando selecciones por ejemplo español de méxico te diga alguna advertencia de que apple intelligence no está disponible en ese modelo pero no te preocupes si lo estás simplemente tienes que esperar un poco más mantener tu teléfono conectado el wifi y conectado a la corriente ahí como puedes ver dice que a por interés no estará disponible en siri en español de méxico pero te preocupes si está disponible en español de méxico en el primer de eeuu y obviamente también en español de españa otro truco que también puedes hacer para que se te vaya esta advertencia y se comienzan a descargar los modelos de apple inteligencia en español sería como salir y volver a entrar o por ejemplo también reiniciar tu dispositivo para que el teléfono entienda de que en efecto hubo un cambio en la configuración para que se comience a descargar el modelo de inteligencia artificial bueno ya yo reinicie mi teléfono para con quien dice forzar a que entienda de que estoy haciendo este cambio y como puedes ver ya tengo aquí español de méxico obviamente asegúrate que la región de tu dispositivo pues corresponda con la región de tu país y estás en méxico pues en méxico y en españa en españa y escoge la versión de siri correspondiente a tu región y como puedes ver aquí me está diciendo lo mismo de que mantenga el teléfono conectado a la electricidad y que entonces pues encienda wifi para que se puedan descargar estos modelos de inteligencia artificial si por ejemplo tienes dudas sobre cómo cambiar la región si la cambiaste anteriormente y la quiere volver a poner correctamente ahora de que apple inteligencia funciona en diferentes países vamos a que la parte de general de tu dispositivo y vamos a la parte de idioma y región y como puedes ver aquí tengo la región de méxico porque quiero probar esto simplemente es un ejemplo la parte de apple inteligencia de méxico para que pueda funcionar en mi dispositivo ahora bien un detalle bien importante es que muchas personas se desesperan porque este proceso toma mucho tiempo y te doy una advertencia en mi caso se tardó más de 20 minutos y tengo muy buen internet con una velocidad bastante rápida así que tenlo con calma deja el teléfono a un lado no te desesperes simplemente mantenerlo conectado a la corriente y con wifi y luego de un rato quizás 20 minutos media hora una hora en efecto se estará descargando este modelo para que pueda funcionar sin ningún problema en tu dispositivo y como puedes ver luego de una larga espera apple inteligencia se descargó directamente en mi dispositivo está disponible en español lo tengo en el eeuu con la voz en español de mexicana y vamos ahora a probar para que veas que en efecto ya está disponible aquí tengo por ejemplo un texto que cree y ahora puedo utilizar las herramientas de escritura seleccionando el botoncito aquí de las herramientas de escritura y si quiero convertir este texto digamos por ejemplo en una tabla pues puedo tocar este botoncito y estará entonces haciendo el proceso de convertir este texto en una tabla y como puedes ver funciona aquí sin ningún problema obviamente además de las herramientas de escritura también tendrás acceso al nuevo siri con la nueva animación que se ve bastante bonita además de poder hablarle y tener la nueva interfaz cuál es la temperatura en ciudad de méxico también vas a poder tener acceso a la interfaz de chat gpt en español para que le puedas preguntar lo que quieras y hasta crear imágenes es posible que cuando descargues este modelo todavía te falta un poco más para poder tener acceso a las funciones de creación de imágenes aquí por alguna razón ya me dejó tenerlo aquí vamos aquí a crear hernán como si fuese en el espacio así que como puedes ver estoy creando esta parte de imágenes utilizando la inteligencia artificial sin ningún problema y si el modelo de inteligencia artificial de creación de imágenes ya se descargó pues vas a también tener acceso a la parte de jemoji para que puedas crear cualquier emoji utilizando inteligencia artificial así que eso también está disponible en español y con eso hemos llegado al final de este tutorial como puedes ver no es nada difícil pero sin duda alguna toma un poco de tiempo en descargar estos modelos de inteligencia artificial en español para que pueda funcionar en tu dispositivo es posible que haya muchas personas descargando todos estos modelos a la misma vez y los servidores de apple estén un poco la bastante ocupados así que es cuestión de tener un poco de calma y paciencia dejar tu teléfono descargando y olvidar y olvidarte de todo eso para que no te estreses bastante esperando por todo esto pero como puedes ver en efecto si funciona obviamente si tienes alguna duda o pregunta déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios y con gusto voy a tratar de contestar tu pregunta y ayudarte para que puedas tener acceso a por inteligencia en español ahora que hemos llegado al final te recomiendo que veas el vídeo de todas las nuevas funciones que trajo esta versión beta de ios 18.4 para que conozcas todo lo nuevo que está disponible en esta versión y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que no te pidas más vídeos de como este en el canal gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego